Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 7, es now. Y este es un abuelito. Es el día del cuchillo de doble filo, el día de cortar todas las energías negativas. Su animal, el pez espada. El 7 nos habla de que es la suma de 4, que es la parte material, con el 3, que es la parte espiritual. Nos habla de esta unión como magia, como creación. Es igual los 7 días de la semana. Y es now, es esta hermosa y poderosa energía que es muy profunda, muy fuerte, porque también es de los últimos nahuales y es el último blanco. Entonces hay mucha energía y nos habla de 3 cosas principales. Una, pedir protección, a donde vayamos pedir estar protegidos. Dos, pedir permiso. También en cualquier lugar nuevo, pedir permiso de estar en ese lugar y sentir cuando no nos es dado ese permiso. Hay que aceptarlo también. Y por último, cortar las malas energías. Con nuestras manos, como cuchillos o con un cuchillo de obsidiana, cortemos como si fueran hilos invisibles que nos unen a las cosas, a las personas, a las plantas, a los seres. Es cortar todo lo que sea negativo para nosotros. Y con esta protección, con este quitarnos esta parte negativa, pongámonos al centro del camino. En donde le vamos a pedir a él que nos acompañe estos 13 días de poder, el encontrar el camino de nuestro corazón, nuestro camino sagrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!